9 y 42 minutos. Vamos a hablar con la jueza de garantías de San Nicolás, está en línea la doctora María Eugenia Maistegui, que es la jueza del juzgado número 3 de San Nicolás, que es el juzgado en turno, que obviamente está a cargo de la causa, de las instrucciones formales en cuanto a lo que ha sido este hecho ocurrido ayer en la ciudad de San Pedro y tengo la oportunidad de hablar en exclusiva a través de tu radio. Doctora Maistegui, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. No, por favor. ¿Usted nos puede decir a quién buscan? ¿A quién buscan? Digamos, en la causa, contra quién se ha librado orden de detención. Exactamente. Sí, es la persona que figura en todos los medios, Nacerena, Jesús Branto, que ya vimos que está en todos los medios con fotos y todo, pero sí es la persona que se ordenó la detención anoche. Ha pedido el señor agente fiscal, doctor Marcelo Manso, que en un primer momento sí tengo conocimiento que cuando le preguntaron, él no dio la identidad, pero era porque todavía estaban elaborando las actuaciones y todavía no me había solicitado la detención, con lo cual si lo decía antes de pedir la detención, se frustra un poco el perseguimiento. Pero bueno, cuando ya me la pidió, ya se libró y ya están todos los medios la foto de la persona y el nombre, bueno, por eso en este caso estoy autorizado a darla, porque si no, generalmente hasta que no se efectiviza, digamos, para no justamente la persona tomarla por sorpresa, para decirlo de alguna manera, no se da la identidad. Pero bueno, acá ya no tomamos por sorpresa a nadie porque están todos los medios, incluso los familiares ya salieron a defenderla, así que por eso en este caso podemos darle identidad. Sí, la familia dijo que él no está herido, que estaba en su casa, que habían compartido un momento, se habla de audios, digo, distintas versiones. Claro, sí, bueno, él en caso de efectivizarse la detención, esas explicaciones las tendrá que dar cuando en su oportunidad, que es la declaración en los términos del artículo 308, que es el arma de defensa que tiene el imputado cuando lo detienen, sea imputado detenido o no detenido. La que pueden dar extraoficialmente otras personas una vez que está ordenada la detención, el que tiene que dar las explicaciones, digamos, del caso, y en su caso investigar lo que dice el imputado es él en el acto procesal correspondiente, ¿no es cierto? Más allá de que puedan declarar testimonialmente personas a su favor. Doctora Maestegui, el hecho de que la familia divulgue esta información a través de una red social, ¿puede de alguna manera citarse a declarar a los integrantes? Sí, eso va a ser, la materia de prueba es siempre materia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía 5 en este caso, el doctor Manso, que es el que dirige la investigación, puede de oficio, que de oficio quiere decir porque él tome conocimiento por algún motivo, ordenar determinadas medidas, o puede dar petición de parte, acá podría haber un defensor que se presente por él aunque él esté prófugo y solicitar que se le tomen declaraciones testimoniales de determinadas personas u otra medida de prueba, y bueno, y el fiscal si las considera pertinentes recepcionarlas, hacerlo o no, pero sí, o sea, las pruebas se tienen que hacer tanto las que se consideran que sean a favor del imputado o en contra, después lo que se hace es evaluar la credibilidad de las mismas. Más allá, digo, de todos estos intentos de desviar la investigación, había un dato que era puntual, digo, los delincuentes en una determinada localidad se conocen, la gente conoce tal vez a delincuentes peligrosos y de ellos no se sabía absolutamente nada de San Pedro, es decir, alguien los identificó y dijo, es fulano de tal. Sí, yo eso justamente, si ese dato, para preservar, digamos, a las personas que declararon y ayudaron en la investigación, yo público no lo voy a hacer, no sé si el agente fiscal, si le hace una nota, lo quiere. No, pero esto se lo pregunto, doctora Maestegui, en el hecho de, digo, porque hasta se puso en duda si era o no Branto quien estaba en el lugar del hecho. Bueno, hasta ahora, el tema es el siguiente, yo cuando vi una detención, como cualquier otra, lo que se evalúa es la probable participación de una persona en un delito, yo no estoy en una etapa de condena, es la probable participación. Cuando a mí el fiscal Manso me pide la detención, evalúo los elementos que hay en la causa, considero si hay elementos para presumir que es el estado donde estoy resolviendo, si hay elementos para considerar que la persona puede llegar a ser el autor y en base a eso resuelvo. De ahí en más se seguirán haciendo pruebas y podrá corroborarse que si es el autor o no, o sea, pero como en cualquier causa, digamos. Para la detención, digo, para que usted formalice esa detención con todos estos elementos, ¿también hay una especie de preacusación hacia este sujeto? No, 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 el pedido de detención tiene que estar fundado en un pedido de detención, como se puede hacer un pedido de allanamiento. Los pedidos de detención, allanamiento, intervenciones telefónicas, que son las que resuelve el juez, que son siempre a pedido fiscal, tienen que estar fundados en elementos que abren en la causa. El fiscal presenta su solicitud acompañado de las constancias que él considera que son suficientes para tener por acreditado tanto el delito, por un lado, como la probable participación de alguna persona, sea como autor, como coautor, como partícipe, y en base a eso yo evalúo los elementos de la causa y la petición fiscal, y se resuelve. Dígame, ¿la participación de la prefectura en la investigación? Sí, eso es porque hay una directiva en donde siempre que hay involucrado personal policial en algún hecho, la investigación sí o sí se tiene que llegar a otra fuerza policial. Eso es en todos los casos. ¿Estas instrucciones las ha dado usted, doctora? No, 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 eso es algo ya que es desde la Procuración... No, 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 depende del juzgado, es de la Procuración General, hay resoluciones de hace bastante tiempo. Imagino que usted como jueza de garantías de San Nicolás sabrá que sobre este sujeto que hoy se está buscando cumplió una condena por el asesinato de un efectivo del servicio penitenciario, como fue Juan Carlos Dunqui. Sí, nosotros los antecedentes no se piden hasta en realidad la causa, más allá de que nosotros hay personas que por más que seamos de San Nicolás... ¿Usted no era la jueza en ese momento de esa causa? ¿Quién era la víctima? Juan Carlos Dunqui. No, me parece que yo no era la causa, no, no era la jueza. Ajá. Y tampoco soy quien condena, nosotros no condenamos en esta instancia, condena el Tribunal Oral una vez que se eleva la causa a juicio. Igualmente, los antecedentes se piden una vez que la persona está detenida con las fichas dactiloscópicas, una vez que una persona la detienen, más allá de que se puedan conocer los antecedentes porque... Pero para un juez de San Nicolás, dígame si no resuenan algunos apellidos o algunos nombres. Sí, por eso, no, no, yo lo he detenido en causas tanto a él como a la persona que falleciera. Ajá. Tanto desde que soy cojez, a Morel, por ejemplo, yo fui secretaria del primer juego de Garantías 1 y ya cuando yo era secretaria ha tenido causas. Es más, cuando me dijeron los apellidos de una persona y otra sin decirme los nombres, pregunté los nombres y si eran tal y tal y eran tal y tal. Antes de leer la causa, sí. De hecho, estos últimos acontecimientos aquí ocurridos en Varadero, los allanamientos, algunos de ellos en los que usted ha otorgado a la Fiscalía de nuestra ciudad, digo, se realizaron en algunos domicilios y puntualmente en el domicilio tanto de Branto como de Morel, no sé si lo recuerda hace algunos días. Sí, por esa causa, ¿me dice? No, no, digo, por los hechos de robo calificado ocurridos aquí en la ciudad. Sí, yo he dado, me pasa que doy por día, diría que entre estando de turno y estoy a cargo de más de un juzgado en feria, estoy dando entre 10 o 20 allanamientos por día en la jurisdicción. Bueno, entonces, Nazareno Branto se lo está buscando y sobre él pese una orden de detención. Sí, por los delitos de homicidio calificado, crimen y causa y por tratarse de la víctima de un miembro de la Fuerza Policial, robo agravado por el uso de arma de fuego, portación de alarma de guerra y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Esos son los delitos. Es una causa sumamente importante, digo, la carátula que tiene. Y sí, son delitos, y el homicidio calificado, crimen y causa es uno de los delitos que tienen la pena mayor del Código Penal. Sumamente grave. De los delitos que tienen la pena más grave del Código Penal. Esperemos, bueno, que esto resulte algo, digo, sobre él está toda la búsqueda. ¿Se ha cursado también a otras localidades, doctora, el pedido de detención? Una vez que yo libro el orden de detención, la personal policial y la fiscalía transmiten por radio, por distintos medios, por radio, no, no, radio de... No, 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 lo sabemos. Por radio, o sea, a través de las comunicaciones oficiales y demás, en nombre de la persona que se está buscando. Doctora Maestegui, ha sido muy gentil por habernos atendido. No, por favor. Un gusto de charlar con usted. Muchas gracias. La jueza de garantías de San Nicolás, la doctora María Eugenia Maestegui, a cargo del juzgado número 3. Hablando en exclusiva con nosotros.